Meliodas y los demás llegaron cuando Merlín estaba en problemas. Los siete pecados capitales y Arturo pelean juntos, pero están en desventaja ante el tremendo poder de Cat Palú. Pero Arturo recuerda el consejo de Meliodas y despierta su poder como rey del caos para devorar a la oscura amenaza. La batalla por fin terminó y la paz verdadera ilumina a Británia. ¡Suscríbete al canal! 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 de Camilut. ¡Orlondi! Tranquilízate y ayúdame, por favor. Sí, está bien. Estos humanos tienen suerte. Sin tu magia curativa, todos estarían muertos ahora, seguramente. Aún así, no pudimos salvarlos a todos. Ahora es tu culpa. ¿No es así, Nanashi? Debo admitir que estoy impresionado. Esas cicatrices en tu espalda son de alas, ¿verdad? Dime algo, ¿tú eres de la raza de las diosas o qué? Fue hace mucho tiempo. Ahora solo soy un pobre vagabundo sin maestro. ¿Cuándo dices maestro que...? Mira hacia allá. ¡No puede ser! ¡Son! ¡Maestro Nanashi! ¡Hola, Orlondi! ¡Hola! ¡Hermano! ¿Dónde estás? Oye, si estás muerto, entonces responde que estás muerto. Oye, imbécil, fíjate dónde pones tu trompota. Ups, lo siento. No entiendo por qué el purgatorio tendría un doble mío aquí. Esa forma redonda. Cuerpo esponjado. Es adorable figura. ¡No me digas! ¡Eres Miles! ¡Miles, mi hermano pequeño! ¡Mi hermano! ¡Hermano! ¡Miles! 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 ¡Pare mucho tiempo para este momento! ¡Mi hermano! ¡Está más vivo! ¡Miles! Aquí ya no hay nada. Exterminar a los gusanos, atrapar a los bandidos de pernes, ambas misiones completadas. Slayder, ¿qué ya no hay verdaderas misiones allá afuera? ¿Qué? ¿Quieres pelear contra los demonios otra vez? Ay, bueno, tal vez no tan difíciles, pero... Mientras pueda servir a su majestad, no puedo desear nada más en la vida. ¿Por su Alteza Real te refieres a él? No, no, no. ¡No me mates! En lo que a mí respecta, el único rey es su majestad, Bartra. Ay, Slayder. ¡Ataquen! 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 ¡Hasta una mosca podría aterrizar en sus espadas! ¡Son demasiado lentas! No me gustaría asustarlo, maestro. Pero hay algo que sí se paró en su cabeza. ¡Fíjate! Hola, Pora. ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo un mensaje para ti, Jericho. Fíjate que me enteré de... ¿De verdad? ¿Van y la señorita Elaine? Maestro Hauser. Necesito atender unos asuntos muy urgentes. ¡Con permiso! ¡Apúrate, Pora! ¡Oin! Espera. ¿Cómo que un asunto urgente? ¿Cómo se atreve a tratar así al Gran Maestro de los Caballeros? Un maestro accesible es muy adorable, señor. ¡Tú no le sigas! ¡Espera, Death Pears! ¿Qué vas a hacer ahora que renunciaste? Volveré a mi hogar en Edimburgo. Y voy a reconstruir el reino. No, a ver. ¿Cómo te vas a ir así? ¿Esa es la única razón que tienes para largarte? No tengo la obligación de servir a un reino que convirtió a un demonio y una diosa en su rey y su reina. Yo construiré una tierra para humanos y solo humanos. ¡Hasta luego! ¡No, no te vayas! Creo que ya son todas. ¡Qué buen trabajo! Justo lo que esperaba del mejor maestro de todo el reino, Dreyfus. No tienes que retirarte de los caballeros. Lo sabes, ¿verdad, hermano? Ay, sí. Mira quién habla, Hendrickson. No puedo creer que abras una escuela de pociones. Aunque la verdad creo que es lo tuyo. No sé. Creía que tal vez podría irme de viaje por ahí. Pero no puedo evitar amar a esta tierra. Quiero ayudar a estas personas. Voy a dar mi máximo esfuerzo. El futuro de Leonés parece brillante. No solo tenemos al nuevo rey y a la nueva reina, sino que son bondadosos y también decididos. Y no olvides que tienen al mejor instructor para entrenar a la siguiente generación. Y también la escuela de pociones de Hendrick que servirá al pueblo de Britania. ¡Vamos a casa, hermano! Seguro que a estos le gustarán. Pero, papá, estás exagerando. Nunca le roben la diversión a este anciano. ¿Y ahora qué es lo que van a hacer ustedes, muchachos? Majestad, ya que estuvimos mucho tiempo separados por la batalla... ...y por eso queremos pasar más tiempo nosotros dos a solas. Ah, ya lo entendí. ¿Y ustedes dos? Nosotros también vamos a estar a solas un tiempo, papá. Verónica. ¿De acuerdo? Entonces seguiré buscando juguetes para que mi nieto esté feliz y contento. A ver, papá. Todavía no saben si es niño o niña, así que no le ayudas a Ellie comprando todos estos juguetes. ¡A lo loco! Pero sí, yo ya lo sé. Y es todo gracias a Visión. Ya basta. ¿No se cansan de espiarlos nunca? Pero, señorita Gerhead... Además, quiero saber qué es lo que hay dentro de esa barriga. Cariño, ¿se movió? ¿Ese fue un golpe o una patada? Ahí van. Pues, la verdad no lo sé. Es la primera vez que un humano y un hada conciben un hijo. Ro, Bloxinia, miren el lugar tan pacífico en que se convirtió el mundo. Es muy extraño. A pesar de que las hadas nacemos de los árboles y las flores, nuestro hijo está creciendo dentro de mí y ahora es parte de mi cuerpo. Por cierto, ¿qué nombre llevará nuestro hijo? Ya sé, ya lo decidí. Nunca olvidaré los rostros de Seldris y Hilda la última vez que los vimos. Dicen que nunca se había escuchado algo parecido a esto. Un hijo entre un demonio y una diosa. Se puede decir que por ahora soy mitad humana, ¿no? ¿Qué te pasa? Todavía estás pensando en el nombre del bebé. ¿Qué pasa? Ya sé, se me acaba de ocurrir. Se llamará Tristan. Será Lancelot. Tristan, tienes un gran futuro esperando por ti. Vaya, 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 vaya. ¿Qué futuro le esperará a Tristan? Príncipe Tristan, por favor, espere. Amigos, una emergencia, tenemos una emergencia. ¿Por qué el escándalo, Tristan? ¿Qué te pasa? ¿Ahora qué, Tristan? Es que descubrí un malvado complot con el que quieren quebrantar la ciudad. Y por eso tengo a todos los malos persiguiéndome. Príncipe Tristan. ¡Ay, qué horror! Ellos no son malos, son los guardias del castillo, Tristan. Se los dije, por eso me están persiguiendo. ¿Qué? Se los suplico, pongan muchísima atención. Los siete pecados capitales, los traidores legendarios, se reunirán esta noche en el castillo. ¿Están planeando tomar leones? No tengo ninguna duda, amigos. Quieren tomar la ciudad y el reino, pero no se los voy a permitir. Soy el príncipe y quiero ser un caballero sacro. Es mi obligación. Juro por el honor de mi familia que lo haré. Sí, en nombre de los caballeros sacros lo haré. Y haré que mi familia se siente orgullosa. Ya vámonos. Cuídate, Tristan. Vete a casa, te van a regañar. ¡No! ¿Por qué son así? ¿Que no les importa el reino que los vio nacer o qué traidores? Ya ni modo. Tendré que capturarlos yo solo. A ver, ¿a dónde te escapaste esta vez, jovencito? ¡Oh! ¡Mamita! Todos estábamos buscándote. Tienes mucha energía, mi amor. ¿Qué? Si me estaban buscando, eso significa que esos pecadores saben de mí, mamá. ¿Esos pecadores? Claro que saben de ti. ¡No puede ser! Ya descubrieron que conozco su oscuro y maligno secreto. Mamá, la verdad es que escuché información de que mi papá y los pecadores atacarían al reino esta noche. Tristan, te estuvimos buscando por todas partes. ¡Ah! ¡Allí están, mamá! ¡Los siete pecados capitales! ¡Ay, pero qué guapo! ¡Se parecen mucho a ustedes dos! Sí, muy lindo. ¡No se han descubrí! ¡No se hagan! ¡Tengo como aliados al maestro Henry y al maestro Hauser! ¡No hay forma de que se libren de esto! Por supuesto, ya lo entendí. O sea que tú solo descubriste todo, ¿no? Ahora, como ya sabes nuestro secreto, no podemos permitir que sigas con vida. ¡Maldita sea, lo sabía! ¡Todo era verdad! ¡Mi papi sí es un villano! ¡Ay, supongo que no le dijiste la verdad o sí, capitán! Creí que así sería mucho más gracioso. ¡Ay, amigo! ¡También debería haber hecho esta! ¡Ah! ¡Lo siento, papá! ¡El caballero sacro Tristan tiene que castigarte! Espera, muchachito. ¿Quieres ser caballero sacro? ¡Así es! ¡Porque los caballeros sacros son los que castigan a los hombres malos! ¡Ya! ¡Suficiente de plática! ¡Son muy divertidos! Así es, el capitán de siempre. ¡No le entregaré el pueblo de Lyonés a unos pecadores como ustedes! ¡Así que quiero que salgan del castillo inmediatamente! Meliadas, ¿por qué no vamos afuera? Van, creo que ya es hora. Sí, mejor ya vámonos. ¡Vamos! ¡Mueve las patitas! ¡Camina, camina! ¡Date prisa! ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿Es un festival? Tristan, vamos a dar un paseo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué gusto verlos a todos! ¡Vamos, pero siento que todos los coges! ¡Vamos, pero siento que todos los coges! Hoy es tu cumpleaños número 10, mi amor. Por eso papá quería que todos se reunieran frente a ti en el castillo. Pero no entiendo, mamita. Creí que mi papi era el líder de estos villanos. ¿Puedes decirlo con solo echar un vistazo? Si de verdad fuera un villano, ¿crees que todos lo admirarían tanto? ¡No voy a dejar que me engañes, papá! ¡Bebes muchísimo! ¡Eres irresponsable y ridículo! ¡No te creo! ¡Es que no te creo! ¡Te lo pasas tocándole los pechos a mi mami! ¡Yo tenía un año cuando dejé de hacer eso! Tristan, a ver, dime. ¿Qué es lo que te gustaría de regalo? ¡Una espada legendaria! ¡Eso no! Pero yo te daré un regalo que no tiene comparación. ¿Cuál es? La verdadera historia de los caballeros legendarios llamados Los Siete Pecados Capitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía no puedo creer que pensaste que tu padre podría ser el villano de la historia. ¡Tú tienes la culpa por no decirme nada! ¡Yo no hice nada malo! A ver, los dos, ¡hora de comer! ¡Ya vamos! Siempre me pregunto, ¿qué tipo de hombre serás cuando seas mayor, hijo mío? Pero nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, papi. Tienes razón. Pero también puedes cambiar tu destino. Tu futuro siempre estará expandiéndose. Porque la vida es como el cielo. Bueno, pero aún así debo convertirme en el rey de Leonés, ¿no? Aunque si quieres convertirte en algo más, no pasa nada. ¿De verdad, papi? Ajá. Incluso podrías convertirte en caballero sacro. Entonces, ya sé lo que quiero ser de grande. ¡Seré uno de los Siete Pecados Capitales! ¡Siete Pecados! ¡Siete Pecados! ¡Siete Pecados!